Y ya tenemos contacto con Pepe, Pepe Lojo. ¿Lo presentás, Javier? Sí, mirá, justamente he estado pensando, diríamos en esto, de que cómo nosotros podemos aprovechar en este breve tiempo, con este entusiasmo nuestro, de poder tener la opinión del compañero para poder dialogar de temas como los que nos ocupa Soberanía, ¿no? Así que bueno, nada, ¿lo tenemos ya o...? Aquí todavía estoy, buenas tardes. ¿Porque no lo estoy viendo o no lo estoy...? No, desde la operación está, está el micrófono. Sí, se acaba de saludar el compañero. Sí. Ah, ah, ah. Bueno, entonces, nada, entonces empecemos este diálogo con este tema tan interesante que nos va, aparte nos va a aportar una cantidad de cosas, de datos, que como nosotros siempre decimos podemos entablar una charla y un diálogo para plantear un debate interesante. Así que, ¿cómo le va? Pero, ¿por qué nos dice todo lo que representa el compañero Javier hacia el público, que nosotros ya lo conocemos, pero por ahí hay oyentes que no? Hola, nuestros oyentes son muy informados. Hola. Sí, ¿me escuchan? Yo estoy, yo escucho muy bien, ¿eh? Bueno. Hola. Yo escucho muy bien. Tiene problemas Javier, me parece. Nosotros te escuchamos, Pepe. Bueno, bueno. Mientras Javier se recompone, digamos que José Lojo, Pepe, para los compañeros, pertenece, es uno de los 35 miembros de la Comisión Asesora por el Canal de Magdalena, y es presidente del Puerto de la Plata y miembro, desde lo político, del Frente Grande. Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Tanta presentación, un compañero que trabaja, le toca trabajar ahora en la gestión, pero como siempre, acompañando las movidas militantes que tienen que ver con estas cuestiones. Y bueno, dando, y a ver si le hacemos frente al empujón, ¿no? Que recién venía encantando. Así es, así es, Pepe. No, simplemente para que muchos oyentes que quizás no te conocen expresamente pudieran tener la referencia de con quien estamos hablando. Para nosotros, yo soy un compañero, por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí estamos, la verdad, viviendo un momento muy problemático respecto a un punto de la asocianía. Ustedes ya, me imagino, lo vienen tratando con mucho énfasis. Y bueno, nosotros también hay realmente una mirada muy diferenciada de lo que pasa, de lo que queremos, quienes estamos en lucha por una parte a libre justicia y soberana, y lo que se construye o destruye, más bien, desde el costo internacional, ¿no? Así que bueno, estamos dando esa lucha contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y bueno, hay un montón de compañeros y compañeras que tratamos de fortalecer los principios que nos alientan. Bien, bien, Pepe, hay informaciones de estos últimos días de que Quisilio está decidido a darle un impulso muy importante a la recuperación hidragado del canal de Magdalena, y se está pensando, inclusive, en algún tipo de lanzamiento en algún momento próximo. ¿Tenés vos información sobre ello? Bueno, a mí me toca, como mencionaste hace un ratito, participar, afortunadamente, en este comité asesor del canal Magdalena. De alguna manera, la provincia de Buenos Aires ha establecido con gente que, la verdad, que me enorgullece pertenecer a ese plantel, porque hay personalidades realmente muy fuertes, muy conocedoras del tema, y como Eduardo Barcesá, como Hernán Orduna, como Horacio de Tamanti, como Jorge Tayana, digamos, un montón de personas que realmente, para hablar, gurra más, además, obviamente, los intendentes de la región capital, ministros, digamos. Pero bueno, dentro de ese campo nos ha tocado trabajar y analizar un poco las políticas que se vienen dando y en qué medidas podemos aportar para fortalecer la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de afrontar la obra del canal Magdalena. O sea, si no la quieren hacer de la Nación, bueno, dentro de la Nación nacemos nosotros, eso sería un poco el espíritu. Y bueno, todo parece indicar que de la Nación no la quieren hacer. De hecho, una obra que tenía un presupuesto asignado en el 2023, y en este presupuesto que mandó el Estado Nacional al Congreso para el 2025, fue eliminada esa partida. Así que, si algo, si había alguna duda de si tenía interés en hacerla, bueno, con esto queda plasmado, ¿no? Así que, bueno, el camino que queda es que la cedan a la provincia y ya lo han expresado el gobernador, lo han expresado el ministro del gobierno, de que es una obra que a la provincia es factible de hacer, no es una obra en la magnitud de las obras que se hacen normalmente, no es una obra tan costosa, y el beneficio que se puede obtener últimamente, he hecho un estudio en Anor Luna muy profundo sobre el tema, y prácticamente entre los beneficios directos e indirectos, en dos años tenemos la obra paga, digamos, ¿no? O sea, un año y medio en construirlo y otro dos años en recuperar la inversión. La verdad que, desde el punto de vista económico, no tiene contraposición, desde el punto de vista de lo que las operaciones logísticas se van a ahorrar por la mejora que esto tiene, tampoco. Desde el punto de vista ecológico, vos sabés que hoy en día, por ejemplo, los barcos que vienen bajando el Paraná, vienen bajando por el canal que va recorriendo básicamente lo que es el lecho natural del río, hasta que llegan a la zona más o menos a la altura del Punta Indio, y tienen que doblar, digamos, y dirigirse hasta la costa de Montevideo, para después de recién bajar. Bueno, es muy común, más o menos unos 1.500 barcos por año, bajan desde Rosario, de la zona de Gran Rosario, y bajan con las bodegas a mitad de carga, porque el río no permite que los barcos puedan completarse en teoría suficiente, y tienen que ir a completar su bodega a Quequén o a Bahía Blanca. Bueno, y como tienen que hacer ese recorrido caprichoso, de Terechich hasta Montevideo, para después bajar hasta Quequén o a Bahía Blanca, están haciendo casi 150 kilómetros de más de lo que podrían hacer, lo que implica aproximadamente unos 19.000 litros de combustible de más, además de 15 horas más de viaje, ¿no? Esos 19.000 litros de combustible para cada uno de esos 1.500 barcos, son 2.200.000 litros de combustible de más que están gastando esos barcos. 2.200.000 litros de combustible combustible que significan quemarlos, que significan dañar el ambiente, y todo eso porque tenemos un trazado caprichoso que no tiene en cuenta de que la ruta natural para conectar nuestro río con nuestro mar es el Caramagalena. Realmente no tiene ninguna explicación lógica, lo estás expresando perfectamente, Pepe. Hay dos cuestiones que está perfecto esto que expresaste. Hay dos cuestiones que me gustaría consultarte. Una es si el gobernador en estos días ha pensado en hacer una actividad, una movida con respecto a esto pronto, pronto. Y la otra es, teniendo en cuenta que el mar, igual que los espejos de agua y todo lo que ello implique pertenecen al gobierno nacional, al Estado Nacional, mejor dicho, pertenecen al Estado Nacional, si esto implica que pueda haber algún tipo de obstáculo legal que utilicen estos anarco psicóticos capitalistas para poder impedir que se desarrolle el objetivo. Bueno, voy a empezar por el final. Es muy difícil de predecir lo que puede hacer un anarco psicótico, ¿no? Y sobre todo cuando son obsesivos, como daría la impresión que impera ese espíritu, en donde, bueno, cualquiera que sea en contacto una vez con la persona que tiene obsesión sabe que, bueno, tiene una persistencia y una existencia en sus acciones, que, bueno, que es muy difícil compartirla de una mirada más lógica y racional, ¿no? Así que yo la verdad que no sé qué es lo que son capaces de hacer, lo que pueden hacer, pero sí tengo la impresión de que el tema este de trabajar sobre la puesta en valor de estas obras que realmente se haga, hay que atacarlo desde varios ejes. Uno, el que acabas de mencionar vos, hacer movidas, poner en conocimiento del público, que el público tome conciencia de lo que pasa y que a partir de la movilización, de las actividades de la militancia, esto tome cada vez más cuerpo. Y eso se viene haciendo y se sigue haciendo. Lo último que hicimos fue la regata por el canal Magdalena. Estoy seguro que el gobernador está planificando algo también para el Día de la Soberanía y representar en ese día todas las cuestiones de la soberanía, pero básicamente también está. Pero también hay otros ejes, hay ejes técnicos que se vienen trabajando muy profundamente, que tienen que ver con compatibilizar la obra del canal Magdalena con las inquietudes que están alrededor de la ejecución o la nueva licitación de la vía troncal navegable. Esa vía troncal navegable, si se quiere hacer realmente eficiente, tiene que tener una salida al mar eficiente. Y bueno, y ahí hay elementos técnicos para aportar y que son casi irrefutables, como te acabo de mencionar antes, pero que de alguna manera, si bueno, esa obra debería contemplar la salida al mar natural por el canal Magdalena, y si no es así, por lo menos no realizar obras que sean contraproducentes y contesta a la salida racional. O sea, como por ejemplo la locura de profundizar el canal Puntaíño. En realidad es una locura económica, una locura política y un desfalco prácticamente. Un atentado más contra la soberanía. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la interpretación de lo que vos mismo dijiste. Estamos investigando, porque estas cuestiones de hasta dónde llega la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, hasta dónde la nación, hasta dónde el resto de las provincias, son cuestiones que también se pueden analizar para llegar a algún punto de discusión, desde lo legal y desde lo constitucional. Así que todos esos ejes se están trabajando, se están estudiando, y seguramente llevaremos al gobernador alguna propuesta para que después lo pondremos y lo evaluemos a ver en qué medidas puede aportar a que haya alguna situación para tratar de que esta obra sea por fin capaz de ser ejecutada. Y esperemos que no lleguen al punto de poner palos en la rueda y entorpecerlas, si encontramos el mecanismo para hacerlo nosotros mismos, ¿no? Claro. Javier Schnittman te va a preguntar... ¿Qué tal, Pepe? Javier Schnittman, de Entre Ríos, te estamos conversando. Así que... Hola, Javier, ¿cómo estás? Lo que vos con tanto detalle teníamos, porque yo justamente una de las cosas que estamos teniendo en estos días es, primero, esas cuestiones de alegría del gobierno ya casi saliente uruguayo con Lepón, donde manifiestan de que uno de los logros más importantes de ellos es de que el gobierno local, nacional, estaría dispuesto ya con nuevos convenios por el tema de Punta Indio, ¿no? Lo escuchábamos los otros días cuando terminaron las elecciones, unas elecciones uruguayas que preanuncian algún probable cambio en este país que también puede aportar de manera diferente, ¿no? Oye, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá de ustedes. La verdad que es una jugada, digamos, importante la que logró el Frente Amplio hasta ahora, que era un tramo en donde, bueno, ojalá que exista, que se dé la nacionalidad, los queridos hermanos uruguayos, para avanzar con nitidez sobre la segunda vuelta que se viene y que podamos tener un punto de contacto ahí, un punto de ser. Con la gente del Frente Amplio yo vengo charlando bastante, Estado, son par de veces en Uruguay. La gente del Frente Amplio ha venido a Argentina, los trajimos al puerto, los llevamos también desde Montevideo para que vaya con los intendentes de la región también, y si van a los convenios ahí. Hay un acercamiento muy positivo. Pero fuera de eso, digo, a ver, que no se hagan tantas ilusiones la calle POU, porque no es bueno, ni desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, lo que hace el Gobierno Nacional no lo hace para ayudar a los uruguayos, que en definitiva poco recuperan de lo que recauda la empresa alternativa, empecé a ver la que opera el puerto, sino más bien yo creo que lo que está demostrando el Gobierno Nacional es que las decisiones que toma son básicamente funcionales a las corporaciones globales, a las distintas corporaciones globales. Por un lado toma decisiones como autorizar al puerto Montevideo a profundizar a 14 metros, lo cual no está mal a priori. Lo que está mal es que se haga sin pedirle ningún estudio de cómo vamos a hacer para que no entorpezca, por ejemplo, ese canal, la navegación de salida del canal Punta Indio, para que saber qué estudio de impacto ambiental se hizo sobre ese canal, y sobre todo, qué vamos a pedir como contrapartida, porque esto es una negociación. El Río de la Plata necesita para cualquier obra que haya autorización de los dos países, Uruguay y Argentina. Bueno, si nosotros estamos autorizando el puerto Montevideo a 14 metros, y ya tenemos autorizado por parte de Uruguay el canal Magdalena a 14 metros, bueno, nos falta autorizar, el canal intermedio a 14 metros, y de tal manera que podamos tener del lado argentino, del Río de la Plata, un puerto que tenga condiciones que pueden complementarse o competir con lo que ocurre en la otra orilla. Tal cual, tal cual. Vos sabés que también, esto seguramente lo habrán estado analizando, porque en Entre Ríos, en la zona del puerto de Libicui, que es donde el puerto en sí, diríamos, ya están en conversaciones para entregárselo a la Warren, a la empresa, para que lo opere, con posibilidades de acordar por 10 años y con una cantidad de prerrogativas que, bueno, habría que... recién arranca esta discusión, pero digo, también tiene que ver con esto, porque estos puertos que de última tienen una posibilidad de... bueno, son profundos y de gran capacidad de carga de los barcos, ¿no? con el gobierno de la provincia de Entre Ríos acordando con esta empresa sin mucho todavía, sin mucho comentario todavía, ¿no? Es como que están en esta cuestión de acuerdos económicos y de cuánto podrían hacerse cargo los de la empresa para ponerlo en funcionamiento. Un puerto que ha puesto a la nación millones durante años. Entonces, también pareciera ser de que todo está puesto o por lo menos una gran porción del interés de las grandes empresas en hacerse cargo y dueños de las vías navegables y de los puertos, ¿no? Perdón, no sé hasta dónde se escuchó lo que había hablado. Claro. Se había cortado la llamada. Bueno, no sé si está Orduna también para... Si hemos logrado... Igual le pedimos a José, le agradecemos muchísimo. Te habla Ana, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Disculpa, se cortó la llamada. Yo seguí hablando, así que tengo... Ya me hago la regalta, digamos. No sé hasta dónde llegué con la explicación. Mirá, Pepe, lo tuyo se escuchó bien. Después, justo, lo que se cortó para vos, para vos, no para la radio, es lo que estaba diciendo Javier. Lo que estaba diciendo Javier lo escuchó toda la radio. No lo escuchaste vos. Pero lo que vos habías explicado salió redondo. Así que... Bueno, bueno, me alegro. Te damos un... Primero, un gran agradecimiento por haber participado de nuestro programa y te damos un gran abrazo cada uno de nosotros y pronto, pronto te volveremos a contactar. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Este... Y bueno, un saludo también al querido compañero Armando. Por lo menos. Muchas gracias. Bueno, gracias José. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, un abrazo.